Cuidado porque les voy a decir el final de la historia y luego les voy a contar la historia. ¿Sabían ustedes que los robots Optimus de Tesla que fueron mostrados en el evento We Robots? Sí, ese evento en donde Elon Musk estaba aventando la casa por la ventana para regresar con Tesla de manera triunfal. Esos robots no estaban siendo controlados por inteligencia artificial. No, estaban siendo controlados por humanos tras bambalinas a control remoto. Es decir, pues a mí me recuerda un poco a los pica piedra, cuando de repente te mostraban esa visión del futuro en la era de piedra, en donde de repente los elevadores pues eran controlados verdaderamente por un gorila que jalaba un cable para poder hacer subir al elevador. Parecía algo así, porque entonces de ver el futuro y ver robots con inteligencia artificial totalmente autónomos, estamos saludando, serviendo bebidas, pero resulta que no es cierto. Entonces ahora déjame contarte cuál es la historia, porque tiene un poco de sentido, un poquito nada más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues bueno, primero la expectativa contra la realidad. Elon Musk lanzó un evento que se llama We Robots. Nosotros los robots. En donde, pues en We Robots, se esperaría que Tesla anunciara un futuro robótico. Un futuro robótico en todos los sentidos. Estaba siendo muy anticipado el lanzamiento, o quizá podríamos decir hasta un poco un cambio de enfoque, de estar enfocado 100% en automóviles eléctricos, hacia lo que son los robotaxis, es decir, esos taxis autónomos, taxis robóticos, en donde tú te subes en un taxi, no hay nadie conduciendo ese taxi, lo llamas por una aplicación, como lo haces hoy en día con Uber, solamente que llega el taxi a tu casa, a la oficina, donde lo hayas llamado, te subes en el automóvil y te lleva a tu destino, te deja ahí, te bajas. Punto. Entonces, eso era lo que se esperaba. Esa era la expectativa. Y era una expectativa muy alta. Incluso, pues de alguna manera, muchos lo veían como este es clave para el futuro de Tesla. ¿Por qué? Pues porque Tesla ha tenido un mal año, porque el automóvil eléctrico en sí ha tenido muchos cuestionamientos de que no está creciendo tan rápido como se esperaba. O sea, sí, el automóvil eléctrico tuvo un cierto crecimiento, ha tenido un cierto crecimiento en mercados clave como los Estados Unidos. Tesla ha sido muy dominante. Entonces, el automóvil eléctrico sí ha crecido y Tesla ha sido, pues, la compañía número uno en automóviles eléctricos en los Estados Unidos y en algunos otros mercados importantes en países desarrollados. Pero en este momento, estamos en un momento en donde las ventas ya no están creciendo tan rápido. En algunos mercados se han medio que estancado o están con crecimientos más lentos. Ya hay muchos más fabricantes con automóviles eléctricos en el mundo. Están los chinos, que China se ha vuelto una potencia en automóviles eléctricos. Y bueno, pues este evento era muy importante. Ya era el evento en donde iban a anunciar los robotaxis. Y lo hicieron. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Tesla? Lo que hizo Tesla fue, pues, básicamente presentarnos, sí, un robotaxi que parecería más casi un automóvil de lujo en donde Elon Musk se subió en el robotaxi y el robotaxi lo llevó de un lado a otro. Todavía hay muchas dudas de si Tesla verdaderamente va a poder hacer un buen robotaxi. Hay compañías ya operando robotaxis más, o sí, quizá la más conocida de todas, operando en varios mercados en los Estados Unidos, se llama Waymo. Waymo es una compañía que está fondeada por Google, que ya tiene muchos años trabajando en ciudades principalmente de California, ya da servicio en San Francisco, y tiene ya un buen número de pasajeros todas las semanas. Es decir, ya es una compañía que ha probado, que tiene un modelo de conducción de taxis autónomos, que es eficiente, que gusta, y ya tiene un volumen importante de usuarios cada semana. Inclusive están llegando ahora a nuevos mercados, como por ejemplo el mercado de Austin, que también será un mercado muy interesante. Ahora, Tesla, pues está queriendo ir hacia allá, hacia donde ya está Waymo. Presentó, sí, un robotaxi, presentó también una roboban, que parece así muy, muy futurista, donde pueden subir un grupo de personas, igual, con el misma, la misma idea, la llamas a través de una aplicación o de alguna forma, llega a recogerte, se sube el grupo, los lleva al lugar donde los tiene que llevar. Punto. Entonces, hasta ahí todo va bien. Ahora, con los robots. Con los robots, pues a lo mejor quiso darle un toque adicional, probablemente no era ni siquiera lo más importante, pero mostró a los robots, y mostró a Optimus, y Optimus, pues ahí estaba, sirviendo bebidas, con sombrero, este, de vaquero, entre el público, haciendo, este, siendo simpático y demás, pero pues resulta, que esos Optimus, realmente, estaban siendo controlados por humanos. Tras de bambalinas, de nuevo, pareciera la escena de los pica piedra, con el gorila controlando el elevador con una cuerda, pareciera lo que sucedió con Amazon, que en ciertas tiendas, donde decía, que te daban una experiencia totalmente autónoma, donde podías tomar las cosas que querías comprar, y una vez que terminabas de comprar, este, y de ponerlas en tu carrito, cuando salías, ya simplemente cargaban tu tarjeta, y al final se descubrió que había, un batallón de personas en la India, viendo cámaras para poder calcular tu cuenta. Pues eso es lo que está pasando. Ahora, es total y absolutamente malo lo que hizo Tesla, allí es donde entramos, en un área súper gris. ¿Por qué? Porque lo que nos dice esto es, Tesla ya tiene el hardware. Tiene un robot muy capaz, humanoide, bastante bien diseñado, muy agradable, que es capaz de moverse. O sea, no era que fuera humanos disfrazados de robots, que eso también ha pasado en el pasado, pero bueno, estos estamos hablando, sí, de hardware, son robots, pero, pues esos robots todavía, a ese hardware le hace falta software, y le hace falta mucho software. no solamente para que controle sus diferentes partes, no solamente para que mueva las piernas, los brazos, para que haga ciertas cosas. También se necesita que ese, cualquiera que sean los movimientos, los haga con inteligencia, los haga con independencia, que si tú le pides que haga una cosa, vaya y la haga, y no que lo tengas que estar controlando con un joystick, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos ver de positivo en todo esto? El hardware ya está listo. Tesla tiene el hardware, tiene la capacidad de producir este tipo de robots, pero no tiene el software. Ahora, la verdadera pregunta aquí para todos nosotros es, ¿cuánto tiempo se va a tardar en tener el software? Porque si se han tardado con los automóviles, que han prometido autonomía total, desde hace ya varios años, ¿cuánto tiempo se tardarán en que Optimus sea verdaderamente movido por la inteligencia artificial, autónomo, y que llegue a un precio accesible para que empiece a aparecer en algunos hogares y quizá en algunas empresas? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno, pues no está todo mal con respecto a lo que hizo Tesla. Definitivamente se ve mal que hayan hecho esto, pero por otra parte, ya están mostrando ciertas capacidades, la tecnología de punta no se desarrolla en un día, y bueno, pues esperemos que sí, en este caso, sea un poco más rápido que lo que ha sucedido con los automóviles autónomos, que lo seguimos esperando verdaderamente de Tesla. Así que, bueno, ese es mi comentario. Yo soy Ricardo Carrión, soy cofundador de CreaConía. Si te gustó este video, déjame un comentario, déjame un like, y en tu comentario dime de qué quieres que hable en otros videos. Este canal está dedicado a la inteligencia artificial, pero hay muchas maneras y muchos diferentes ángulos de la inteligencia artificial. Me gustaría escuchar qué es lo que te gustaría ver en este canal.